¿Qué tal camaradas? Pues aquí andamos otra vez ya avanzando lo que es aquí en la Chevy En la Cheyenne que Recuerden que nomás no quiere correr Si enciende puede estar ahí una media hora, una hora prendida ahí Pero a la hora de correrla, al principio si corre ahí un poquito Después de una hora o media hora ya empieza como a perder fuerza Desconecté, ya lo anduvimos trayendo para acá A modo de que contra más le des, más se aburra, como que pierde fuerza, no quiere correr Entonces estas bombas de gasolina supuestamente traen 13 de presión Entre 10 y 13, así que esta le miré que se baja cuando le acelero Y si le echo arrancador ahí arriba donde están los inyectores Se acelera más ching, así que hay posibilidades que sea eso Así que en este caso yo fui al yonque y me conseguí ya los inyectores Valen $260 dólares Nomás estos dos inyectores con el regulador El regulador no está disponible, es esto, pero yo fui al yonque y me lo vendieron por $13 dólares Ok, esto lo compré por $13 dólares, así como lo estás viendo Nomás esto Y pues estos salieron como cerca de $17 dólares cada uno Así que en este caso voy a pasar a limpiarle aquí una limpiadita Y los estaré metiendo estos, los de él, ahorita están allá atrás Pero pues en este caso lo vamos a limpiar bien y lo estaremos metiendo acá Así que en este caso vamos a ver que ojalá que nomás hayan sido los inyectores Que no estén rociando como debe de ser Entonces que siento que nomás está el problema entre la bomba y inyectores Así que vamos a pasar a poner estos Bueno gallos, pues aquí ya armé uno Ya lo armé más ching acá Así que vean acá lo estoy poniendo Estos llevan unos empaques Yo traté de cuidar uno Y pues lo pude poner bien, ok Pero los empaques los venden, ok Las ligas que van de los inyectores Una abajo, una arriba Eso también, también te venden pues un paquete de Para que tú le pongas todos los empaques Pero en este caso Para poder arrancar este pedazo Mira lo que es esto Con todo esto, nomás quitas estos Ok, estos de aquí Son 20, ok Y este es un 25 A ver, es 25 Aquí tengo, sí, un T25 de Thor Estos, estos 3, 1, 2, 3 Y no lo vas a poder sacar hasta que no quites esta Que esta aquí, esta yo la tuve que quitar Una de las chiches Esta de aquí, ok Aparte la de la gasolina, ok Aquí lleva conectadas las de la gasolina Pero esta la tienes que quitar Porque están abiertas Y no dejan salirla Aquí está una, aquí está otra Pero nomás quitas una Esta Y ya puedes pasar a sacar Lo que es este La parte de aquí Esto de esto, ok Pero si vas a ir a sacar nomás Lo que es los puros inyectores Al junket Puedes irlos a sacar Como si nada No ocupas quitar esto, ok Yo porque me traje también el regulador Y por eso es que Decidí de quitarlo de aquí, ok Pero Ya estamos armando para atrás Ahí está apretado Ahora le voy a poner las mangueras Y estaré Echandela a volar Para ver que pasó Bueno camaradas Pues que creen que Ya pasé a instalar eso Y que creen que siguen lo mismo Son usados No sabemos si están buenos O no están buenos Pero lo que sí Les quiero enseñar aquí Y en que La presión que tiene Entre 10 11 Casi 12 Pero si la aceleras Se baja Acelérala Baja hasta 6 Algo así Pues en este caso Pues le voy a recomendar Al cliente Que hay que cambiar La bomba de gasolina Y Estoy indeciso Entre los inyectores todavía Pero pues No puede ser Casi estoy más Con lo de la bomba de gasolina Pero Nos la vamos a rifar Tal vez Trayendo la del junkie Así que ya les estaré comentando Que fue lo que le encontré Bueno camarada Pues aquí andamos Y quiero que chequen la presión Corriendo Vean a cuánto llega Prácticamente Pues si se baja Bastante la compresión Como a 5 Para mí Que pues si La bomba no sirve Algo así Vean Corriendo Eso es que vamos aquí Corriendo Y no quiere correr O sea que le falta gasolina Ahorita el chaleco Él se subió aquí Abrió el cofre Y pues Él echando el arrancador De esa manera Como que si Si ya despegaba Yo ahorita la tengo que llevar Y como dándole piquetes Para más o menos Llevármela Ok Así que en este caso Pues Al cliente le voy a recomendar Que cambie Lo que es Su bomba de gasolina Ya que Para mí no sirve Su bomba de gasolina Ok Así que Ojalá que nomás eso sea Y Ya que los inyectores Son caros Y pues esperar que No sean los inyectores Así que Vámonos siguiendo Bueno camaradas Un día más Estamos aquí En la troja esta de acá Echándola a volar ¿Qué creen? Pues cambiamos la bomba de gasolina Ya que la encontramos Por dentro Con un defecto Que está rota Ok Por la parte de por acá Les vamos a enseñar Vean ustedes Con sus propios ojos Como lo van a ver ustedes Por aquí Vamos a ver Ahí por la parte de adentro Se mira una rajada Ahí está Allá adentro Ahí está Por la parte de adentro El otro tanque Yo creo La levantó Y se craqueó El chiste Que La cambiamos Así que Esta Esta la compré Yo en la tienda De Orale Por noventa y tantos dólares Así que Ahí está el número de parte Ok Esta la busqué Como 89 Chevrolet S S P I S P I T T I Pero en inglés No T T I Es T I No sé Que tiene que ver Eso Nunca había Escuchado Eso De eso De T I Y la otra También es Como Pick up Algo así Una Chevrolet Pick up O Cheyenne O GMC Ok Así que Esta es De 6 cilindros Pero trae Arriba Dice que es el 5.7 Debería de ser como Pues el 4.3 O no sé Porque es de 6 cilindros Pero en realidad Dice 5.7 el motor Y 4x4 Ok Estándar Entonces que El paquete Estamos también poniendo Lo que es Los empaques De aquí De esto Si no sabes Como son estos Te van a vender Unos que no son Ok Entonces Tú tienes que tener Más o menos Conocimiento Cómo son los que están aquí Y los que están aquí En los inyectores Ok Hay otro carburador Que no es de inyectores Para eso Si lo venden Se busca como carburador Pero en este Yo lo busqué como inyectores Y aquí mi compa Me los consiguió En una tienda De Avenger Avance Avance Este es el número De parte Ok Un costo como De 90 dólares También Así que Estos si son Igualititos Aquí este es como El Ya aquí yo lo estoy armando Estoy limpiando Lo que es esto Mira Aquí lleva Esto Esto lleva en posición A donde va a ir Cada uno Ok Cada cosita Yo lo voy limpiando Y ya lo voy armando Para atrás Este es como el regulador Que lleva aquí Chécate nada más Y luego lleva esta tapita Todo lo voy limpiando Y lo voy poniendo Tal como lo voy quitando Ok Esto va a ir aquí Chécate nada más Y este otro Va en la parte de abajo De aquí Este De aquí Aquí Ok Se quita esto Y va en la parte de dentro También vienen las ligas Mira Las ligas vienen También vienen estos Estos van a ir hasta abajo Y las ligas arriba Ok Bueno muy bien Mira aquí tenemos esta Así que esta cosita Va por la parte de dentro De aquí Mira Aquí así Mira Como estás mirando Ahí así irá Y va a ir al resorte Ya nada más Aquí irá bien presionado Junto con esto Y debes de presentar esto Esto lleva su guía Aquí irá Y otra aquí Y la vamos poniendo Aquí también lleva Un empaque Era uno chiquillo Viene siendo Uno que es aquí irá Esto irá Aquí están irá Chécate nada más De estos chibulinos Ok Aquí viene todo Bueno muy bien Aquí irá Ya pasé a poner esto Sí que te cuesta Estar bajando por el resorte Y a veces se sale de aquí Y se sale de acá Esto lleva una posición Mira Hay uno que es más cuadrado Va aquí irá en este En este de aquí Y el otro Es un poco redondo Así que lo quise poner al revés Y no entra Ok Lleva su posición Sigamos avanzando Bueno muy bien Pues aquí irá Ya estamos cambiándole Las ligas a los inyectores Este trae Esta de aquí irá Este es un filtro Un sedazo Aquí viene irá Vienen estos sedacitos Y también vienen Lo que son las ligas Irá Aquí está una liga Pero aquí vienen También las ligas Este por la parte de dentro Irá También viene este Para que lo pongas aquí irá Ok Aquí va por la parte de dentro Viene un grande y un chico Irá que Chécate nada más Así Ok Entonces aquí le vamos a sacar Este sedazo Bueno muy bien irá Ya pasé a meter uno Y lo metí con el zóquira Reempujándola hacia adentro Ahí quedó como si nada Ahora le voy a meter la liga En este caso Hay uno más ancho Y otro más Delgado Ok Lleva posición Ok Hay una parte más Más grande irá Y otra más chica Ok Arre con la que barro Bueno muy bien Aquí irán Lleva Primero Como en este hoyo Primero puse la que es La Una Una rondana Era Una de Fierro No sé que sea Y aquí ya le puse esto La liga también Ya le puse grasa Ya puse la liga también ahí Así que esto ya va a una posición Mira Si ves esta guía que está aquí Este punto Va a quedar En la parte de adentro Aquí irá Y la otra va a quedar aquí Prácticamente Cada punto de aquí arriba Al que estoy agarrando Debe quedar uno aquí Y otro aquí Así que Vamos a meterlo Apuntando hacia acá Aquí así En esta posición Bueno muy bien Ya los puse Vean nada más Como es que van De arriba hacia abajo Ok Ahí quedó al millón Así que Aquí ya salieron De este lado Eran los dos Ahí vamos Aquí ya le estoy poniendo El empaque Este irá Ok Recuerda que Ay joder tú Aquí este va recto Y este va para allá Irá aquí hacia una curva Y también abajo Tiene el diseño Ok irá Ok así que Ahí vamos a pasar A presentarlo Hacia abajo Y también vamos a meter Ese hacia allá Y también vamos a ver Aquí no lleva nada Aquí no lleva nada Muy bien Entonces que lo pasamos A meter Hacia adentro Muy bien Chécate nada más Y ya va atornillado Ahí ok Perfecto Bueno camaradas Pues ya pasamos a terminar Nosotros ya lo pusimos Todo lo que queríamos poner Así que Ahí quedó al millón Aquí vienen unas ligas Y las chiquititas Creo que estos van a ser Las que van En las líneas de aquí Ok Las de las mangueras Bueno camaradas Pues aquí Miren que creen Era el otro No el abierto Es el que estaba cerrado Este está cerrado Así que pusimos el otro Eso ya lo pasé a poner Pero que creen Volvió a abrir estos A levantarlos Porque creen Porque mira Este está puesto Y mira Este debe de quedar así O sea un diente aquí Y un diente acá O sea que debe de quedar Uno aquí y uno aquí Ahora por la parte de adentro Si trae varios Zanjas Para que tú lo comones Pero miren Aquí en la parte de atrás Y en aquí Debe de quedar Este piquito Ok Eso que Ahí está la posición Ya nomás Los voy a presentar Hacia allá Y ahí quedó Ok Chequense Ahí quedó Ok Ya nomás voy a venir Este Voy a ver dónde está El dientito Y lo estaré Poniendo en la parte de atrás No lo puedes poner Como sea Entonces porque Si lo metes Como sea Pues Vas a Ahí está Y en este Oh Y en este Diferencia Vean No está atrás En este está En frente Y en Ok Así que Depende Para donde esté Allá abajo La rajada Lo van a poner Así que Ahí está Y en Ok Listo Así que en este caso Ahí quedó Vamos trabando Otra vez Todo para atrás Camaradas Ahí les va lo último Pues que quieren Bien pues ya cambiamos Lo que es la bomba Ya miraron ustedes Ya reparamos Ahí arriba Los inyectores Pues los agarramos Del yonque Así que miren Yo aquí Ya estoy conectando Aquí mi manguera Y pues Vean aquí Yo hice una adaptación Tienes que tener adaptaciones O una manguera Para sacarla de aquí Para dejarla conectada En frente Yo la añadí Allá Tengo para añadir ahí Tengo para añadir aquí Y La añadí Aquí Ok Así que Deje esta grandota Para adentro Ok Ahí está Aquí ya la tengo Así que ahora Pásala A encender ahí Él la va a pasar A prender ahí Ahí subió En 13 De un Flamazo creo Ya regresó Aquí está En 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 13 Casi 14 Eso significa Muy bien Ok Chéquense Ahora Le vamos a acelerar Acelerar No se debe de bajar Para abajo Si se baja Valió que eso Ya no oiren Vean nada más Suáldale Ahí quedó Oiren Prácticamente Al millón Ok Lo pasamos reparando Allá adelante Para mí que nomás Era la pura bomba El problema Que se bajaba Y se bajaba Recuerden que llegaba Hasta 5 corriendo Aquí Oiren Ok Acelerándole Así que Al menos que Aquel camarada Se le lleve aquí Y se la lleve corriendo Para ver que va a hacer Pero la vamos a ir A fulear de gasolina Y ahorita regresando Vamos a ir a ver Bueno Ahorita ustedes lo van a checar Porque vamos a ir A la gasolinera A echarle gasolina Ok Bueno camaradas Que creen Miren Aquí andamos Ahora si que con una mano Miren Haciendo todo junto Así que Chéquense nada más La compresión Miren Aquí vamos Ya no se bajó Miren Va como si nada Chéquense nada más Ok Estándar Y vean Ay hijo de su mecha Me está recordando Los viejos tiempos En los años del caldo Cuando empecé a hacer Estos trabajos Pero vean Miren No se baja Absolutamente Para nada Miren Ahí vamos A todo lo que da Por acá Así que Déjenme tu cambio Miren nomás Corre parejito La troca Ahora si camaradas Ahí quedó La vamos a ir A llenar de gasolina Y Ha quedado Al millón Hay quedado Machín Vean Así que Hijo de su mecha Ahora si que Ay 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 Pero aquí vamos Aquí vamos manejando Estándar Seis cilindros Y 4x4 5.7 El motor Aguántense las carnes Pues muy bien camaradas Ya llegamos aquí A la gasolinera Que mi compa Me viene siguiendo También es mecánico Se viene atrás de mi Porque en realidad Esta troca no trae placas Pero aquí estamos en cortito Así que Luego no abre por dentro Por acá Abre nomás por fuera Así que La vamos a Fulear de gasolina A ver A ver como diablo Le agarro Agárrala aquí Ahí quedó Ya no se bajó No Despegó Machín Ahora si La neta ahí quedó Bueno en este caso Vamos a echarle ¿Cuánto le metemos? Regularmente se llena la mía Con 80 Entonces esta Le metiste es 20 20 Métele 50 dólares Con 50 dólares Ese tanque debe de llegar Machín hasta arriba A la mitad mínimo Es el 4 Bueno así que Acá el camarada Va a ir a ponerle gasolina El chaleco Ahí el Compa mecánico También es El mecánico El mecánico Un compa que también anda ahí También él empezó así Él trabajaba En un Panda Express Y se hartó Del Panda Express Que lo corrían Y pues Y luego regresaba Por el seguro Y se dedicó Definitivamente A la mecánica El compa Me pregunta Y ahora ya sabe Chingón Chingón ¿Me entienden? Pero así se avienta uno Hay que aventarnos A lo que vas A lo que vas ¿Me entienden? Y ahora el compa Aquí anda también Ayudándome En En esta troca Así que Vamos a esperar Y vamos a fuliela Y nos vamos con el cliente Porque le vamos a dar El tiro de gracia Ahora sí Bueno camaradas Aquí vamos de regreso Ya a entregar la troca Ahora sí Ha quedado la troca Al millón Ya le echamos gasolina Ya llegó más medio tanque Vean la presión Por acá Síganse checando Ya no baja Absolutamente Para nada Y quedó Para mí que nomás Era así que La pura bomba de gasolina Pero pues ya han carrerado También los inyectores Ok Ahí ya miras El paquete Que te pueden vender Para este tipo de troca Ok Así que Si traes ese tipo de inyectores Traes esos empaques Y puedes Comprarlos Vámonos Pues listos camaradas Nos estamos mirando En un próximo video Saludos desde Phoenix, Arizona Arre con la que barre Espero y les sirva Esta información Para todos los que estén Por ahí mirando Este tipo de troca Ya que en la parte de México Se usa bastante Esta trocona del año Arre con la que barre Arre